Cabecea Igor Viera en su posición de marcador izquierdo, que va entregando para Gorgoroso, de Gorgoroso para Douglas, Douglas que va triangulando con Sosa, Sosa y ahora la va tomando Nicolás Pintado, en cercanía del círculo central, se enredó, marcó Caetano, la devuelve luego Bruno Mota, Mota entregó, vino para el marcador derecho Santiago de Ávila, entró de Ávila, tiró, sacó bien de cabeza, casi agachando Cesarón, la toma Igor Viera, cero y cero la brega. Primeros seis minutos, transmite Zorrilla, semana de los 83 años, la lleva caracoleando Douglas Yardelle, de Douglas para Facundo Sosa, para Douglas, peligro de gol, entró, tiró, viene González, viene, ¡Gol! Gol, 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 gol de Tacuarembó explotó el estadio, van los brazos al aire de los parciales, bajo cielo celeste ahora, con el sol que baña el rostro transpirado de los jugadores que van en procura de la victoria, que está consiguiendo parcialmente Tacuarembó a los siete minutos del segundo tiempo, vino el centro, toda la acción desde el sector izquierdo, y apareció Nicolás González, Maniobrando solo de caracol, con un remate alto, había salido John Faust, pasó a ganar el rojiblanco, un festejo total, los primeros veinte minutos fueron muy difíciles, con un oriental que dominaba neto, después se emparejó sin fútbol, pero lo igualó Tacuarembó, y ahora González en esta jugada que puso de pie al pueblo deportivo, gana Tacuarembó frente al puntero de la liguilla oriental, uno a cero. Lejos, la mejor jugada y banada por el equipo rojiblanco, que tuvo absolutamente de todo, porque la peleó con ganas, con fuerza, Douglas sobre el sector de la mitad de la cancha, combinó con Facundo Sosa, Facundo se acordó de tocar de primera, lo dejó por el sector de la izquierda solo en la entrada del área Douglas, pero Douglas cambió la pelota hacia la derecha, por donde entró el colombiano, amagó, dejó atrás al arquero, y levantó las redes del polideportivo, Tacuarembó gana, y gana bien en el Goyenola. Transmite Zorrilla, 82 años de fútbol.